Y si me dicen que no voy a vivir sin ti, yo le diré que se equivoca, porque sin ti no podría vivir, sería mi más completa derrota. Y si me dicen que viviré contigo, contestaré que contigo ya vivo, porque sin ti no es posible, yo soy feliz como vivo. Ni sin ti, ni contigo, ni conmigo, ni sin mí, pues los dos hemos nacido para vivir siempre así. Y si me afirman que ella no existe, posiblemente pueda ser cierto, pero ella existe y es porque quiero, aunque no exista, en mí sí existe. Quizá parezca que no es posible vivir la vida de esa manera. Cuando se ama no hay barreras, aunque no exista, ella es la primera. Quizá parezca que no hay barreras, aunque no exista, conmigo ni sin mí. Pues los dos hemos nacido para vivir siempre así. Y si me afirman que ella no existe, posiblemente pueda ser cierto. Pero ella existe y es porque quiero. Aunque no exista, en mí sí existe. Quizá parezca que no es posible vivir la vida de esa manera. Cuando se ama no hay barreras. Aunque no exista, ella es la primera. Ni sin ti, ni contigo, ni conmigo, ni sin mí. Pues los dos hemos nacido para vivir siempre así. Para vivir siempre así. Para vivir siempre así.